como todos saben el día de hoy se llevó a cabo la tan esperada audiencia contra cienfuegos allá en eeuu ocurrió lo que la ocasión anterior sucede que los periodistas que estaban escuchando a través de esta línea que se instaló para que pudiera seguirse el juicio a través de teléfono los periodistas empezaron a hacer ruido y entonces la juez volvió otra vez a suspender la audiencia al rato se reanudó y en ese momento el delincuente cienfuegos se declaró no culpable no culpable así es que se está enfrentando a cargos muy muy delicados si es que le logran demostrar todos los todas las acusaciones que tiene saben me llama mucho la atención y era lo que quería compartir más que nada con ustedes el abogado que está al frente de la defensa de cienfuegos es un abogado que según su propio currículum ha sido abogado defensor del gobierno de méxico en eeuu no estoy diciendo que en este momento el gobierno de méxico esté pagando la pues a los abogados de cienfuegos pero es bastante curioso no que sea él además es uno de los abogados más caros de los eeuu les voy a leer un poquito de su ridículum el nuevo abogado de cienfuegos se peda se llama edward v sapone según informó el periodista estadounidense que seguramente recuerdan ustedes keegan hamilton que estuvo allá en el juicio en eeuu contra guzmán sapone es fundador de un buffet de abogados que se llama sapón o sapone no sé sapone y petrilo y tiene una larga experiencia siendo abogado defensor en su lista de clientes destacan capos miembros de sectas pandilleros según su propia página oficial presume ser entre otras cosas el abogado defensor penal del gobierno de méxico a través del consulado en nueva york fue abogado defensor del polémico caso del infame kate renier de la famosa secta esta que acaba de ser sentenciado a cadena perpetua pero pues esa sería una que perdió ha intervenido en casos contra asesores de un presidente de méxico pero no detalla quién y resultó este caso que no sabemos de qué se trate que no se presentaran cargos penales contra la persona que estuvo defendiendo alguien del gobierno de méxico también defendió a uno de los miembros de la pandilla los trinitarios acusados de un asesinato del asesinato de un joven de 15 años llamado lesandro guzmán félix el abogado también destaca en su currículum haber conseguido una sentencia de 14 años al líder de una pandilla que pudo haber recibido 45 años de prisión a otro capo de la droga zapone lo le consiguió una sentencia de menos de 16 años cuando enfrentaba en las acusaciones una cadena perpetua también en una acusación de falsificación de nike air jordan por 70 millones de dólares el abogado logró que el acusado de esta falsificación saliera en seis horas y le dieran libertad supervisada muchas veces a lo largo de su carrera legal el abogado zapone convenció a los fiscales de que abandonaran el caso o que acordaran no presentar cargos en casos de alto nivel zapone se los que él ha llevado han sido tan famosos en los eeuu que se han publicado en medios internacionales como el new york times el wall street journal bloomberg entre otros salvador cienfuegos pues está acusado de delitos muy graves crimen organizado lavado de dinero por la dea en los eeuu y éste va a ser su abogado un abogado aparentemente exitoso en lo que hace defiende delincuentes pero que cobra muy caro no se detalla cuánto pero dicen que es uno de los abogados más caros de los eeuu aquí la pregunta es de dónde si dijeron que no más tenía 750 mil dólares no que eran los que ofrecían de fianza para que llevara su proceso en libertad este abogado por supuesto que no le va a cobrar 750 mil dólares le va a cobrar muchísimo más de dónde todos sabemos de dónde no pero pues cienfuegos dice que no tiene dinero que con su trabajo honrado a lo largo de tantos años de su carrera delictiva perdón de su carrera militar pues no alcanzó a juntar más que esos 750 mil dólares por lo pronto se declaró no culpable viene el juicio si le logran probar las acusaciones a cienfuegos que yo creo que así va a suceder pues se va a quedar una cadena perpetua no creo que el abogado le pueda alcanzar a conseguir algún beneficio de todas maneras el hombre pues ya está viejo salvador cienfuegos no va a volver a pisar la calle nunca mucho menos regresar a méxico en fin ahí se los dejo compas saludos